Señor, aligera mi carga, oh Dios, hazme descansar en tu palabra. En las vigilias de la noche te busco, que en la primera hora del día te exalto. Señor, aligera mi carga, oh Dios, hazme descansar en tu palabra. En las vigilias de la noche te busco, que en la primera hora del día te exalto. Aligera mi carga, aligera mi carga, aligera mi carga, oh Dios, aligera mi carga. Señor, aligera mi carga, oh Dios, hazme descansar en tu palabra. Él ya trae paz a mi alma, dame más de tu palabra, oh Dios, oh Dios. Aligera mi carga, oh Dios, hazme descansar en tu palabra. En las vigilias de la noche te busco, que en la primera hora del día te exalto. Señor, aligera mi carga, oh Dios, hazme descansar en tu palabra. En las vigilias de la noche te busco, que en la primera hora del día te exalto. Aligera mi carga, aligera mi carga, aligera mi carga, oh Dios. Aligera mi carga, aligera mi carga, oh Dios. Aligera mi carga, oh Dios, aligera mi carga.